Vamos a volver a lo local, lo anunciábamos cuando nos íbamos a las noticias, está con nosotros David Casco, David es el papá de Nicolás, ustedes saben Nicolás murió en este accidente ocurrido, me decía él mañana exactamente se van a cumplir 15 días allí en calle Almirante Brown, fue otra de las víctimas lamentablemente que tenemos con respecto al tránsito de nuestra ciudad. Su papá vino aquí, ¿por qué? Porque no encuentra respuestas, ¿de quién? Lo vamos a escuchar a él. David, gracias por venir, bueno, nuestro más sentido, pésame con todo lo que ustedes están atravesando. Gracias por darme espacio para pedir a todos esos chicos que iban con mi hijo en caravana, que no tengan miedo, que hablen lo que pasó, cómo fue. ¿Qué sabes del accidente? Nada, nadie me da explicaciones, fui a fiscalía, hay un solo testigo, que el testigo dice que iba muy adelante, que no vio nada, y la policía y toda la investigación se basó en eso. A mí la policía nunca fue a mi casa a preguntarme nada, nada, nada. Yo me tuve que mover por mis medios, ir a preguntar todo, a ver cómo estaba hecha la investigación, qué había, y no me dan respuesta de nada. ¿Por qué? No sé. Por eso pido testigo. Aquel que haya visto algo, por lo mínimo que sea, porque supuestamente iban en caravana en moto, iban más de 20 motos, 20 motos, 15, lo que vayan, al lado de mi hijo iba alguien, adelante de mi hijo iba alguien, al costado de mi hijo iba alguien, ese vio algo. Yo le estoy pidiendo, por favor, a los chicos, que no tengan miedo, que vayan a mi casa, hablen conmigo. No sé qué más decir. Vos hasta el momento, lo que te ha informado la justicia es que solo hay un testigo, y ese testigo estaba dentro de ese grupo de motos que estaban circulando. Pero él, ¿era conocido de tu hijo? ¿Sabés quién es ese testigo? Sí, 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 iba a mi casa, era amigo de mi hijo, pero él dice que iba muy adelante, cuando se dio vuelta, ahí en la declaración que se da vuelta, y después no vio nada, él no ve nada. No sé, no entiendo, no entiendo, no encuentro una respuesta de nadie, ni de la justicia, ni de una investigación, hay cámaras. ¿Y por qué las cámaras no? ¿Cómo? ¿Por qué el fiscal no ve la cámara y busca ver y diga, bueno, entre el accidente... ¿O sabés si se vieron ya las cámaras, si se pidieron las cámaras? Y yo las pedí y no me las dejan ver. Tengo que presentar, por eso estoy pidiendo testigo, tengo que presentar primero testigo al fiscal, que el fiscal le tome declaración, y después ver las cámaras. Eso es lo que yo hablé con la asistente fiscal de la OFI número 9, que me atendió muy bien la chica y todo, me dio explicaciones y todo. Después, no hay otra cosa, no encuentro, no hay un testigo clave que diga, sí, fue así, entonces yo me quedo tranquilo que mi hijo fue un accidente de moto. ¿Por qué se mencionó que había un vehículo de mayor parte involucrado en algún momento, se dijo, hasta incluso de la participación de una camioneta? Y no sé, por eso te vuelvo a repetir, no sé nada. Yo sé que mi hijo me llamaron a las 3 menos cuarto de la mañana que tuvo un accidente y que se había matado. ¿Con quién iba él? Solo, en la moto, solo, con los amigos. Yo sé que esto es muy duro y muy difícil, pero para también entenderlo, te pido que en la medida que podamos reconstruyamos un poco lo que ha sucedido. ¿Él sale de tu casa a qué hora? Yo, él estaba en mi casa, tipo una de la mañana, doce y pico de la mañana, con él en la moto, jodiendo, perdón la palabra, pero jodiendo con la moto, acelerándola, acelerándola. Y yo estaba acostado con el nene más chico y me levanto enojado, como dejá de joder con la moto esa. Fui a sacarle la llave, porque le iba a sacar la llave que se vaya caminando, porque a las 10 de la noche le traje el autito que se había comprado. Le digo, salí en el auto, salí en el autito ya que está arreglado. Cuando salgo para afuera, él termina de arreglar la moto, deja todo y se va. Y me dice, ahora vengo, pa, ahora vengo. Lo último que sé de él. ¿Eso fue lo último? Esto es lo último que yo sé de él. Después me entero, bueno, a las 2 y pico de la mañana del accidente. ¿Te avisan de que él había tenido un accidente? Que tuvo un accidente, una chica, que es la novia de este chico que toma declaración, que está trabajando, porque yo trabajo para PAN, le hago gas en la PAN, entonces me conocen, tienen el teléfono mío, me llaman, que mi hijo había tenido un accidente, que vaya. Y yo lo primero que dije, bueno, va al hospital, se habrá caído en la moto, voy al hospital. ¿Hasta ese entonces no te habían dicho de qué característica era el accidente? Nada. Llego al hospital, está la ambulancia, llegamos con mi señora al hospital, llevan la ambulancia, llega una ambulancia, yo le pregunto qué pasó con el chico que tuvo el accidente, agachan la cabeza, son chicas conocidas que yo conozco, y se meten para adentro, dice, no, nosotros no fuimos. Estuvimos ahí afuera, llega la otra ambulancia, donde también la chica es conocida, porque es la mujer de un amigo, y me dice estas palabras. Y me dice, no me vas a decir que es tu hijo. Sí, le digo, ¿cómo está? ¿qué pasó? No tuvimos nada que hacer. Y hasta ahí, ahí es donde se me vino el mundo abajo a mí. Yo pensé que era un accidente más, porque él hacía un año, menos de un año había tenido un accidente. Estuvo un choque en Gascón y Araos, ¿verdad? Se había quebrado el tobillo. Lo recuerdo. Sí. Y bueno, pero ahora yo busco que me digan cómo fue. Lo único que yo sé es que tuvo un accidente de moto y se me mató mi hijo. ¿Cómo fue? ¿Cómo venían? No sé si venían fuertes, venían despacio, no sé, no sé nada. Por eso busco a aquellos que quieran aportar lo mínimo que sea, algo. ¿Por qué crees que no hay aporte de testigos? No sé, porque nadie me da respuesta. Porque yo voy a fiscalía y me dice, me leyó el legajo que está, la declaración de este chico. Un solo testigo, uno solo, de 20 motos que iban. ¿Quién se quedó? ¿Quién le dio los primeros auxilios? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién se quedó con él? Yo cuando fui a ver el cuerpo estaba tirado, lo taparon, estaba tirado en el medio del asfalto. Un montón de chicos ahí sentados en el cordón. Y la policía no agarró a nadie, mayor de edad o menor de edad, pero vos viste algo. No, nada, nada, nada. ¿Fue desprolijo para vos el trabajo policial ahí? Para mí sí, porque no hay nadie. No hay nadie. Yo pedí hablar con el comisario, me dijeron que no estaba en ese momento, no sé. Nadie me dio una respuesta. ¿Volviste a la comisaría? Volví a la comisaría. ¿Te atendió el comisario? No me atendió el comisario. ¿Por qué? No sé. Me dijo, no estaba, no estaba en servicio, por eso me mandan a la fiscalía. Fui a la fiscalía. Todo esto pasó una semana después porque yo estoy destrozado. Los amigos de mi hijo van todos los días a mi casa a darme un apoyo, a hablar. Ellos no saben nada. Y porque esos amigos en ese momento trabajaban al otro día junto con mi hijo. No estaban en esa noche. No estaban, porque ellos también andaban en moto y todo, pero tenían que trabajar, entonces se fueron a dormir temprano. Y mi hijo ese sábado no trabajaba. Siempre entraba a las 4 de la mañana y salía a las 9 o a las 10. Y de ahí se iba al campo. Estos chicos trabajaban. Entonces se fueron a dormir temprano. David, hay una publicación en Facebook que alguien hace a los pocos minutos de haber ocurrido el accidente. Y donde nos dicen que, o mejor dicho, donde dicen en esa publicación de Facebook que había ocurrido un accidente, que había una persona que trataban de identificar quién era. Esa persona fue citada a declarar, pudiste hablar con esa persona, ¿sabés quién es? ¿Quién hizo esa publicación en Facebook? ¿Es un testigo? No sé quién es, no sé quién hizo esa publicación. No sé si tanto esa persona sabía tanto. ¿Por qué la policía no lo agarra a esa persona que no sé quién es? Yo te vuelvo a repetir, el único testigo que está en la causa es este chico que era amigo de mi hijo, que iba todos los días a mi casa. Pero él dice que no ve nada. Entonces, ayer yo fui a hablar con otro chico también que está dolido, está mal y no me da respuesta, no sabe. No sé si tienen miedo de hablar. Yo les pido, no tengan miedo, no tengan miedo. Yo quiero saber cómo fue el accidente. No estoy culpando a nadie sin accidente entre chicos, entre motos. Yo le dije 200.000 veces a mi hijo, dejá de joder con esa moto. No quería que se la compre, pero él es mayor de edad, tenía 20 años, empezó a trabajar y lo que quería era la moto. La moto y la moto y la moto. Y pilas de veces, mi familia sabe, mi señora, mis conocidos saben que pilas de veces le he querido sacar hasta la rueda para que se deje de joder con esa moto. Pero bueno, las circunstancias están así, los accidentes pasan, si uno previene las cosas, bueno. Tampoco te informaron si hay alguna pericia al vehículo, porque imagino que también en el lugar, en la escena del accidente, por lo general los peritos que vienen toman detalles del perímetro, marcan si hay alguna frenada. ¿No te dieron ninguna respuesta relacionada a eso? Nada, nada de nada de nada. Ayer nosotros con mi señora fuimos a fiscalía, estuvimos ayer o anteayer, no sé ni el día que estoy, fuimos. Y bueno, no me dan ninguna respuesta, ni que fue entre motos, ni que fue un vehículo más, ni que fue nada. ¿Por qué se tejió, insisto con esto, la versión de que había un vehículo de mayor porte, una camioneta involucrada? Y no sé, ya te vuelvo a repetir, no sé nada, porque a mí nadie me dio una respuesta de nada. Ni siquiera vino la policía a mi casa como padre dolido que no quiere salir a ningún lado porque estoy entre las cosas de él. En la habitación de él, y perdónenme, y recordándolo de la mejor manera. Y bueno, no puedo sacar de mi cabeza a ver qué pasó. Y nadie me da una respuesta. Nadie. Voy a fiscalía, que lo primero que quiere es justicia, lo que quiere es saber cómo fue. Si fue, ya les digo, si fue un accidente entre motos, que fue entre motos nomás, que iban jugando, que se cayó y que se golpeó. Bueno, está bien, tengo una respuesta. Tengo, digo, bueno, fue un accidente de motos, ¿no? Pero no sé nada, nada. Nadie me da una respuesta. La investigación está parada. Las cámaras, hay dos cámaras. Está la cámara municipal que está enfrente de la prefectura, un poquito más allá, en la plazoleta de la prefectura, que toma de atrás, lo que se podría ver también. Se ve ahí. Y yo no vi nada. Y está la cámara también del negocio este de... Sí, de un negocio de ahí abajo. Del más y consumo ese que está ahí enfrente de la mutua. Que esa cámara toma bien porque yo fui a la noche a mirar, a ver si se veía y se ve perfecto, porque el muchacho de ahí es conocido mío, amigo, yo soy muy conocido acá en verdadero. Y me dijo yo, el accidente anterior que la moto agarró el perro, lo vimos nosotros perfecto. Y fue más lejos, me dijo. Entonces esa cámara se tiene que ver cómo pasó. El fiscal no me puede decir, no, 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 vení, habla conmigo, dame una explicación. Decime, mirá, yo vi esto, vi aquello. Buscá, y entonces estoy buscando testigos. Él me dice, primero quiero hablar con un testigo clave, que haya visto bien las cosas como tienen que ser, y después vemos la cámara. ¿Pero porque tiene dudas el fiscal sobre algo? Y no habló conmigo, no habló. La única que habló fue la asistente del fiscal, la única que me leyó el legajo que había, y nada más. Él no habló conmigo, nada, ni siquiera lo conozco quién es. UFI 9 me decís que intervino, es el doctor Vicente Gómez, ¿no? Es el fiscal de esa fiscalía. Yo busco respuesta, y te vuelvo a repetir. Aquel chico que iba justo en ese momento con mi hijo, adelante o atrás, tercer lugar, cuarto lugar o quinto, como iban, que se arrimen, que hablen, que digan. Si nadie les va a decir, ni los va a meter presos, ni los va a obligar a nada, ni nada. Yo quiero saber cómo fue, qué es lo que pasó. Por eso busco, por eso me muevo ahora, que me siento un poquito más aliviado. El dolor no me lo va a sacar nadie. Pero quiero saber. ¿Cómo fue el accidente? Vos decías recién que nadie va a decir nada, o sea, mantener hasta incluso el anonimato de los testigos, a eso también te referís, digo, que se acerquen a vos, a dialogar directamente con vos. O que me expliquen a mí, o vamos y hablamos adelante el fiscal, que le tomen declaración. Si no, con decir lo que pasó no le implica nada a nadie, simplemente yo vi esto, nada más. Entonces más gente se arrima y me diga, mirá, yo vi que iba a tal cosa, listo, tenemos uno. Yo vi otra cosa que vi, y ya vamos uniendo cosas ahí, a ver qué pasó. Porque no tengo nada, ya te vuelvo a repetir. Yo tengo con que mi hijo se me mató, nada más. Yo te agradezco mucho que hayas venido. No, por eso venía acá y agradecerle a usted por darme este espacio y pedir a los chicos que tomen conciencia con esas motos, y al padre aquel que diga, y mi hijo no quiere que le saque la moto, sacasela, sacasela, prendesela fuego. Digo, yo si recupero la moto, le voy a prender fuego en la esquina de mi casa. ¿Y sabés las veces que yo le quise sacar la moto? Ni idea tener las veces que yo le dije, basta con esa moto, basta. Y él había tenido una experiencia anterior, y un amigo y un familiar de él también había tenido una muerte allá en la Rotonda, hace un año atrás más o menos, también muy conocido de él, y viste, y siempre, joder, joder, con esas motos, basta de motos. Y bueno, a veces, como padre, yo como menor lo podía frenar, pero él era mayor. Yo le decía, basta, 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 pero bueno, él era mayor y salía de mi casa, y viste, cuando es mayor de edad, a veces uno no... Como padre lo puede frenar, pero hasta cierto punto. O se te escapan, o esto, lo otro. Pero bueno, y bueno, yo lo que busco es esto, una respuesta. Que me dé la policía, el fiscal, los peritos, que se muevan, que hagan algo, pero ya pasan 15 días y no encuentro nada. Y ahora sí hay pruebas, se borraron todo. Es como, qué sé yo, no sé cómo decir, se mató un perro en la orilla de la ruta y bueno, lo tiraron para el costado. Y no puede ser así. Yo sé que, viste, a veces los chicos son imprudentes, sé, porque yo también he andado en moto y sé lo que es. Pero bueno, tampoco quisiera que se maten y que nadie diga nada, ni nada, ni no hay una respuesta. No busco culpable, culpable no. No, simplemente saber qué pasó. Nada más. Gracias por haber venido, David. Gracias a ustedes. Buen día. David Casco, el papá de Nicolás. Su hijo murió en este accidente. Y nos queda esto, ¿no? Ahora más preguntas que respuestas. Un papá que no sabe qué pasó, ¿no? Papá que no sabe qué pasó. Pero lo peor de todo es que tampoco hay un avance en cuanto a la investigación, ¿no? Porque para una familia que tal vez es un dolor de estas características que todavía no tenga una respuesta, que la justicia le diga, mire, señor, estamos investigando la hipótesis tal, pero todavía no tienen absolutamente nada. Y también hay que tener valentía para públicamente decirle, bueno, que los chicos tomen conciencia asumiendo de tener un hijo muerto por una imprudencia y por un acto de estas características como fue, lamentablemente, lo ocurrido, ¿no? Por eso creo que también tiene un peso doble este testimonio que acabamos de escuchar recién. Vamos a ver si logramos en la próxima hora hablar con el doctor Gómez para que por lo menos saber en qué instancia está la causa, conocer algún detalle más. Y esta pregunta, ¿por qué todavía no ha recibido a la familia? ¿Por qué ellos no han sido todavía convocados a la Fiscalía con algún otro elemento más relacionado? Por lo menos para saber qué fue lo que pasó. Si fue un accidente, si fue un acto negligente, si lo atropellaron, si se cayó solo y se murió solo, ¿no? Digo, que esta familia, pese al dolor que van a cargar eternamente, digo, por lo menos encuentren el consuelo de decir, sabemos qué pasó con nuestro hijo.